Música Amigos, bienvenidos a la Galería de Mundo Ejecutivo. Te saluda tu asesora artística, Viviana Troye. Y seguimos reconstruyendo sueños de la mano de dos grandes fotógrafos que hoy nos acompañan. May Pazipuente, bienvenido. Hola, muchas gracias. Alejandro Garibay, bienvenido también. Muchas gracias, Vivi. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me apasiona y me gusta mucho y que a veces en el arte se nos olvida porque todos lo damos por sentado, la fotografía. Y a veces hasta fotógrafos nos sentimos. Pero bueno, ya platicaremos de ello. Estoy con ustedes que tienen grandes trayectorias y quisiera que para nuestros amigos que están en casa, pues nos contaran un poco de ellas y luego nos metemos más al tema fotográfico. Alejandro Garibay, bienvenido y cuéntanos de tu trayectoria, por favor. Muchísimas gracias, Vivi. Una vez, un honor estar aquí otra vez contigo. La verdad es que por segunda vez y aquí acompañado de Mike. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Este, bueno, pues mi trayectoria es realmente corta, vamos a decirla. Tengo 10 años en la fotografía 100% de lleno, pues mi carrera era principalmente en el área automotriz que estuve como ejecutivo en empresas transnacionales aquí en México. Y hace 10 años aproximadamente fue cuando me empecé a, un poco más de 10 años, a envolver mucho más y a trabajar ya directamente con mi pasión, con mi emoción, que es la fotografía. Me parece excelente. Y aquí de la mano de Mike también, cuéntanos, ¿hace cuánto empezaste con la foto? Llevo, afortunadamente, 34 años aprendiendo foto. Seguimos. Lo platicamos hace ratito. Hice la carrera en Estados Unidos, en Silvania, y de ahí me traen a México para hacer la fotografía del vuelo del águila, una novela de ahí, de Televisa Histórica, hace mucho. Estuve con ellos ocho años y de ahí me independizo y me clavo mucho en producto, en fotografía comercial. Después de hacer la carrera de fotografía, hice la carrera de dirección de cine y el director de la carrera nos decía, cuando salgan de la carrera, por favor, no quieran hacer su película. Es algo que todos los chavos quieren hacer y no es lo mismo contar una historia a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 50, ¿no? Entonces me quedó mucho y eso me pasó con la fotografía en el arte. Cuando empiezo a fotografiar, son contar historias, ¿no? Para mí, la fotografía es contar historias. Y dije, bueno, me voy a esperar tantito, ¿no? Quiero empezar con arte luego a los 20, a los 30. Entonces me esperé un poquito, creo que me esperé de más. Y ahorita ya, hace unos cuatro años, empecé ya a clavarme ya en lo que es fotografía de arte, bajándole un poquito a lo comercial, que no quiero dejarlo porque es increíble. Me encanta la foto, ¿no? Me encanta, o sea, a final de cuentas hacer foto. Y ahí estamos, ahí estamos. En el caso principal tuyo, que esto, bueno, aquí como buena anécdota, lo comentamos porque nos conocemos de antaño, pues también te tocó fotografía con bandas y el rock y también por ahí eso estuvo muy interesante. Oye, también, digo, también funciona como te nutre para que sigas teniendo más proyectos y más por toda la experiencia. Sí, corrí también con muy buena suerte porque llegando a México, yo la secundaria sí le hice aquí en México, yo soy mexicano, nací aquí y todo. Me fui a hacer la prepa a Estados Unidos y después la carrera, pero mis amigos de secundaria, cuando yo regreso, yo tenía 21 años cuando empiezo a fotografiar en Televisa, pero la gente de mi edad, pues empezaba con sus grupos, empezaban a tocar y fuimos creciendo y pues ahorita son las grandes bandas, ¿no? Lo mismo en Televisa, llegando los que estaban saliendo del CEA de mi edad, pues hace, ya ahorita ya están más grandes, pero no voy a decir nombres, pero hace 20 años o 15 años eran todos los protagonistas de novela. Entonces, justo como que me tocó, los chavitos que conocí en Televisa ya de protagonistas y mis amigos de secundaria, pues todas las bandas más importantes de música en México, ¿no? Entonces sí estuvo padre. La verdad que estuvo, yo también me acuerdo de esas épocas. Alejandro, regresando contigo, que también tuve la fortuna que hace no mucho estuviste aquí platicándonos parte de tus proyectos. ¿Cómo van tus proyectos de foto? Pues mira, afortunadamente, muy bien. Tenemos, bueno, hace aproximadamente cuatro meses, tuve una exposición. Ahorita estamos en vías de nuestra nueva exposición, que es una colaboración que estoy haciendo con Guillermo Calo. Vamos a hacer una exposición en el Club de Golf Chapultepec, y la exposición se llama Caminos Cruzados. Y Caminos Cruzados, referente a la fotografía, son contar historias, colaboraciones con un gran fotógrafo como es Guillermo Calo. En este caso es otro camino cruzado. Por ejemplo, ahorita que acabo de conocer a Mike, un placer haberlo conocido. Y somos otros caminos cruzados igual contigo. Somos artistas y son caminos cruzados. Aprovechando contigo, Ale, ¿a dónde la gente puede ver tu obra? ¿Nos das tus redes? Claro que sí. En mis redes son, estoy en Instagram, soy mucho más activo en Instagram. También tengo X, antes Twitter y Threads. Las tres son Alex-Gari10. Es un poco complicado, pero bueno, esas son mis tres redes que utilizo normalmente. Donde soy más activo, soy en Instagram y estoy publicando. Constantemente. Constantemente. Perfecto, para que ahí te puedan encontrar. Mike, para la gente que quiere conocer. Viene Nuevo Sitio. Ok. Sí, separando todo lo que he hecho de publicidad. Perfecto. Lo quiero separar un poquito de lo de arte. En todo estoy como Mike Paz. Todo lo de arte lo estoy llevando ya con mi apellido, que es Paz y Puente. Y justo ahorita me están armando todo el sitio con toda la parte de arte. Pero en lo comercial también hay links y todo. Entonces Mike Paz, www.mikepaz.com, Instagram, Twitter, todo es Mike Paz. Entonces ahí está más fácil. Y ahí ya va a venir lo nuevo, que es todo lo de Paz y Puente con todo lo de arte. Y vamos a estar muy pendientes de toda su carrera. Y bueno, amigos, yo me despido como siempre recordándoles que invertir en arte es enriquecer el espíritu. Hasta pronto.